El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, informó este jueves una posible visita que hará el presidente Danilo Medina a esta ciudad de San Francisco de Macorís para dejar iniciadas algunas obras. Aquí a San Francisco de Macorís, porque sabemos y estamos seguros que va a traer cosas positivas para la provincia y la región. Bueno, precisamente cuando terminemos la licitación del hospital, entonces a partir de ahí se programa la visita del presidente. Que vendría a dar el primer pincaso del hospital oficialmente, vendría también a dar el primer pincaso de la circunvalación, obras que son necesarias para San Francisco de Macorís y la zona. Antigua Javier no dijo la fecha en que el mandatario visitará esta ciudad, pero aseguró que será en el próximo mes. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.